Y como un rayo en el suelo caí y tanta sangre me costó salir Pero nena si algo te puedo enseñar no es cuanto das sino cuanto resistís Tu beso quema mi piel sensible, sos el relámpago que brilla en la noche Tus ojos perlas que miran firme, hermosos como luna llena en la noche Un poco esclavo, un poco emperador, un poco loco, un poco sabio mi amor Pero si hay algo que te pueda pedir son tus satisfacciones hoy para mi Tu beso quema mi piel sensible, sos el relámpago que brilla en la noche Tus ojos queman si miran firme, hermosos como luna llena en la noche Uh, 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 sos el relámpago que brilla en la noche Uh, 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 sos mi satisfacción Te quiero nena, puedo sentirte, sos el relámpago que brilla en la noche Tus ojos perlas que miran firme, sos el relámpago que brilla en la noche Uh, 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 sos el relámpago que brilla en la noche Uh, 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 sos el relámpago que brilla en la noche ¡Sí, sí, sí!